Pollo a la naranja en menos de un minuto Primero colocamos 5 cucharadas de aceite Y necesitamos también unas cucharaditas de azúcar Y esperemos que esto se vaya calentando poco a poco Y menéalo Luego colocamos las piezas de pollo y empezamos a sofreírlas lentamente Eso sí, dale fuego como si fuera un infierno Luego después vamos para la decoración y darle un poquito de gusto Con un poquito de pimentón Colocamos medio litro de jugo de naranja y dejemos que eso se empiece a secar Y este shot de whisky es para mí, no para el pollo Después que eso se empiece a secar, bueno lo retiramos, lo tapamos Y lo servimos con pasta, con puré, con lo que te dé la ganísima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!